nuevamente mis saludos jóvenes comparto la pantalla y aquí tenemos la clase el día de hoy y esta es la clase que corresponde semana 19,2 o sea la segunda clase de la semana 19 que corresponde al tema ecuación general de segundo grado acá queremos aclarar creo que ahí es posible en álgebra bueno la ecuación de segundo grado es en una variable por ejemplo ahora vamos a ver la ecuación general de segundo grado con dos variables ahorita se los presento y en la universidad van a ver con tres variables repito en álgebra es con una variable hoy día vamos a estudiar con dos variables y en la uni con tres variables esta ecuación de segundo grado de álgebra te da la solución para x para un valor nosotros vamos a ver soluciones para dos variables que en otras palabras es una curva y en la universidad vas a ver de más de dos tres o más que ya corresponde a curvas superficies o sólidos en todas las dimensiones que faltan siempre tengo que involucrar la universidad porque están ustedes muy cerca ya el álgebra es lo que ustedes ya están saliendo lo que estamos haciendo en realidad es ya una gran parte de la geometría analítica que como les decía en la universidad lo van a completar ya y cuando hablo de que solamente hasta 2D porque 3D es 100% de la universidad e incluso los primeros ciclos vas a estudiar todavía 2D pero ya preparándote al mejor nivel para que entres a 3D 4D y etcétera etcétera una previa para este tema de ecuación de segundo grado ocurre que cuando uno tiene esta ecuación de segundo grado en dos variables ya hace su aparición el término x por y el término x por y le va a dar importancia a todo el tema de cónicas o sea que este punto que estamos haciendo hoy día tranquilamente envuelve a los capítulos anteriores desde que se empezó en lugar geométrico pasando por circunferencia parábola elipse hipérbola y recientemente traslación y rotación este tema aglutina todos esos puntos había dejado ya más o menos una idea de que este tipo de curvas no podríamos reconocerlos en forma inmediata no se parece a lo que hemos estudiado y siempre había indicado que lo que hemos estudiado son cónicas cuyo eje focal no son inclinados ¿no? ya o sea no tienen pendiente cuando yo digo que b es distinto de cero ya existe entonces el término x por y y la existencia de este término hace que estas cónicas tienen el foco el eje focal inclinado ¿ya? claro por ejemplo si es una parábola acá está su eje focal ya está inclinado a eso me refiero ¿no? en general puede ser también una elipse que es focal y es inclinado este tipo de gráficas es porque hace su aparición el término x por y ¿no? por tanto para que se note ese detalle es necesario transformar esta expresión en otra ¿no? de tal manera de que las cónicas tengan su eje focal paralelo al eje x o al eje y o sea si yo tengo por ejemplo ¿no? esta hipérbola con su eje focal inclinado ¿no? siendo este el eje y y esto el eje x lo ideal es conseguir ¿no? una transformación como por ejemplo podría ser el eje y prima x prima ¿no? tal que el eje focal sea paralelo al eje x prima y ¿no? o y prima de tal forma que nos permita calcular cualquier elemento ¿no? o característica de la curva como por ejemplo su lado recto ¿no? su excentricidad ¿no? su eje transverso en el caso de la hipérbola y etcétera 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 o sea la importancia está ahí ¿ya? y si no es el caso será una curva cualquiera ¿no? que tendríamos que simplemente estudiarlo ¿ya? y la otra posibilidad es la existencia o no de la curva ¿no? tres posibilidades la existencia o no simplemente una curva cualquiera y lo más bonito que es lo que va a venir que esta curva de segundo grado sea una cósmica ¿ya? muy bien preguntas al respecto chicos avanzamos siguiente párrafo una una de estas transformaciones ¿ya? una de estas transformaciones se consigue eliminando el término mixto el término mixto x por y al referirse al b por x y ¿no? hasta el momento salvo en la reunión anterior no se ha visto alguna curva que tenga el término x por y en la reunión anterior apenas la hemos visto y ya hemos visto como carecer rápidamente de este término ¿no? de este término quiero que carezca inmediatamente cotangente ¿no? cotangente de dos teta a menos c ¿no? sobre b ¿ya? siendo teta el ángulo de rotación para lograr una transformación adecuada de eso vamos a hablar más al detalle muy bien en el presente capítulo analizaremos a la ecuación general de segundo grado transformándola a una forma conocida de tal manera que podamos estudiarla vamos a transformar esta ecuación de segundo grado ¿ya? y la única transformación que necesito es la rotación pura ¿ya? y para hacer la rotación pura en la ecuación general de segundo grado necesito recordar mis fórmulas de rotación ¿ya? a ver a ver ¿cuáles serán? ¿se acuerdan? esto muchachos es clave hasta dentro de la universidad ¿se acuerdan? claro si acá es xy acá serán las primas la segunda y la séptima el resto arranco con coseno y así intercaladamente que no se repita e intercaladamente y tengo todas mis fórmulas ¿no? ¿cómo transformo esta ecuación de segundo grado? ¿con la 1? ¿con la 2? ¿con la 3? ¿con la 4? yo tengo que transformar esto a un sistema x' y' ¿no? para eso necesariamente aplico 1 y aplico 2 ¿no? y eso es lo concreto ese es el razonamiento rápido de la rotación pura ¿ya? muy bien entonces si esta ecuación de segundo grado b distinto de cero aplicamos la ecuación de rotación asumiendo una rotación de medida teta esa es una de las ecuaciones que es esta y esta es otra ¿ya? ahí está de la memoria está bien ¿ya? listo bueno en realidad el capítulo de hoy tiene bastante de álgebra y de identidades trionométricas hay que reemplazar y viene una trabajosidad reemplazamos en la ecuación uno todo a x' y' mira lo extenso que es ¿no? ahí nomás ya tiene una extensión importante completando es lo bonito que ya hemos practicado en la reunión anterior ¿no? un poco de esto así que efectuando operaciones ordenando se transforma en otra ecuación de la siguiente manera más sencillita ¿ya? entonces lo único que tengo que hacer que a' va a estar en función ¿no? de las letras iniciales las mayúsculas iniciales igual B' ¿no? similarmente C' también y así sucesivamente la única que no varía es F' y vamos adelantando de esa situación de F' F' como que no varía recibe el nombre de invariante que después vamos a aclarar todavía más variante no varía porque los demás sí varían desarrollando la expresión extensa no desarrollando la expresión extensa ahí por ejemplo se hizo el binomio cuadrado pasa a ser un trinomio y se completa con los demás seguimos extendiendo ¿no? ya eso chicos es respecto del reemplazo acá esto esa extensión es ya volvemos acá por ejemplo todo lo que corresponde ya vamos a decir efectuado en su desarrollo ahí está ahora agrupo adecuadamente y eso me queda juntando x prima cuadrado x prima cuadrado ¿no? ahí está ¿ya? o sea miren b todo eso sería a prima en el fondo el otro vamos con b o b prima ¿no? b prima ¿ya? todos los productos x prima y prima ahí está todo ese paquetito de color celeste sería b prima y así sencillamente punto ahora c prima factorizo y prima cuadrado y ahí aparece el color verde c prima prosigue d y e ¿ya? finalmente el faltante de y prima con d y y al último el reiterativo de f o mejor dicho f prima ¿ya? muy bien entonces jóvenes entonces esto está claro que es a prima este gigantón b prima c prima d prima e prima y f prima el invariante es f prima muy bien esa tarea la vamos a hacer acá reduciendo simplificando a prima b prima c prima d prima e prima nos queda así el a prima ya escribí ahora viene el b prima y ahí está el c prima y el d prima ¿ya? el invariante f prima con f ahora señalo a prima b prima c prima d prima e prima y el invariante ¿no? muy bien igualando igualando ¿ya? la ecuación se convierte en esta ¿no? ¿ya? bueno una rotación cualquiera lo transforma pues en la ecuación dos bajo una rotación teta inclusive que incluye b prima entonces ahí viene la importancia de que el caso en el cual quiero que el eje focal de las cónicas que es la aplicación más redundante sea paralelo al eje x o paralelo al eje y o coincidentes en ese caso se ha estudiado que no existe el término b ¿no? por más que exista x prima y y prima b prima es cero ¿ya? entonces con esa condición de tener el eje focal paralelo al eje x o al eje y los coeficientes de la ecuación transformada o sea a prima b prima c prima d prima e prima f prima ¿qué harían expresada en función de los coeficientes originales? las mayúsculas sin las primas o sea a b c d e f y esas son las siguientes expresiones por ejemplo ¿no? se define a prima para cualquier rotación de la siguiente manera b prima para cualquier rotación de la siguiente forma y así se dice a menos ¿ya? esto es válido para cualquier rotación y el invariante esto chicos hay que grabar no va a ser difícil viene acá a prima a b c arranca con seno cuadrado seno por coseno y seno cuadrado para b prima son los ángulos dobles primero el cos luego el sen para c prima ¿ya? es al revés de a prima primero el sen cuadrado el menos ¿ya? y también algo parecido ocurre con el de prima y e prima ¿ya? eso es para tenerlo rápido porque si no vas a tener que efectuar esas monstruosidades vas a efectuar y en un examen final no 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 es un negocio estar perdiendo tanto tiempo muy bien ¿qué cosa ocurre acá? acá ocurre algo simpático atención muchachos miren lo que ocurre acá esta relación ya lo habíamos visto anteriormente pero también se presenta ¿ya? una relación para a prima bastante interesante pasando a dobles por dos y entre dos por dos y entre dos por dos y entre dos y se fijan los dobles entonces otra forma de poder expresar a prima es con el ángulo doble ¿ya? a tenerlo en cuenta y lo mismo ocurre con c prima ajá también se puede expresar en el ángulo doble ¿ya? ojo a esos detalles de todo esto de lo anterior de todo esto la necesidad de tener a las cónicas que es el objetivo que tenemos a nivel preuniversitario nace este teorema atención miren lo que dice la ecuación de segundo grado se puede transformar en otro de la forma que carezca del término de prima se puede poner lo anterior ha sido general pero ahora con el objetivo de identificar repito principalmente las cónicas ¿no? una de las tareas las cónicas porque hay ¿no? la posibilidad de que sea cualquier otra curva o de repente que no exista ¿ya? entonces la carencia del término x por y o en su defecto de que b prima ¿no? en este caso b prima sea cero nos permite entonces que nuestras letras mayúsculas tanto en primas y en no primas entonces podemos establecerlo mediante una rotación especial ¿ya? una rotación que es suficiente sea un ángulo agudo que luego lo vamos a estudiar en forma general si nosotros hacemos esto automáticamente en esta rotación específica se define se define esa transformación ¿ya? que es similar a esta otra ¿ya? la rotación específica donde no aparece el término x y por los objetivos que perseguimos ocurre cuando cotangente 2 teta ¿no? es la diferencia de los coeficientes de los términos cuadráticos dividido entre el coeficiente del término mixto o sea b eso es lo que dice este teorema la demostración es sencilla porque ya hemos hecho pues ¿no? ya hemos hecho la tarea extensa se sabe que la ecuación ¿no? esa se transforma en esta otra si solo si o donde se cumple de que b' vale cero pero se establece que el factor ¿no? la expresión retrocede un ratito esto muchachos esto ¿no? ya la expresión que no sea de primas ahí está tiene que ser necesariamente cero por eso es igual a cero acá ¿ya? por esa razón ya esto pasa a sumar el seno pasa a dividir y establecemos el sustento de la cotangente del doble ¿no? caso especial cuando a es igual a c el ángulo de rotación es de 45 grados ¿no? me interesa que se acuerden la formulita de cotangente del doble bien vamos a practicar un poquito esto calcule la medida del ángulo agudo que debe rotar los ejes para eliminar el término rectangular si bien esto en el examen de frente cotangente dos teta porque ya sabemos eso ¿no? inmediato eso lo vas a hacer en un minuto identificas cuánto vale A cuánto vale C cuánto vale B y simplemente haces cotangente dos teta o sea eso significa que tienes que grabar esta formulita ¿cuál es el ángulo cuya cotangente es dos menos raíz de tres ¿no? setenta y cinco grados setenta y cinco grados ¿ya? por esa razón teta vale treinta y siete grados con treinta minutos ¿ya? muy bien a ver un detalle si pues el ángulo se considera el ángulo agudo porque es positivo ¿ya? esto es positivo si fuera negativo seguramente consideramos el segundo cuadrante ya que se establece que ese dos teta va de cero a ciento ochenta ¿ya? es una lógica ¿ya? no sería problema otra más para que quede claro bueno acá todavía a comparación del anterior ejercicio es más específico de frente dice el ángulo la ecuación está lista la ecuación hay que trabajarla y darle la forma de la ecuación del segundo grado por eso la efectuamos y la ordenamos al efectuar la expresión esta me queda de esta manera agrupo adecuadamente y ahora si identifico el a que vale trece el b seis el c cinco el d vale cero el e también vale cero y el f vale menos dos ¿no? con esos valores cotangente de dos teta trece menos cinco sobre seis enhorabuena es conocido por lo general en tu examen te va a venir conocido si no es conocido hay que hacer arco ¿no? arco cotangente sería pero bueno para este caso es reconocido ¿no? con aproximación entonces el ángulo va a ser dieciocho grados treinta bien no creo que haya preguntas hasta ahí chicos salvo que quieran hacerlas sigamos más ejercicios con el objetivo de deshacernos hacer carecer que carezca ¿no? que se elimine el término mixto inmediato ¿no? seguro que ese es el ángulo pero ahora me piden la ecuación la nueva ecuación tampoco tengo problemas ¿no? tampoco tengo problemas ¿ya? porque yo sé que ahí al ojo ¿no? para que carezca el ángulo tengo que hallarlo A vale 1 B vale 1 ¿no? o perdón C y B vale 6 o sea que el ángulo vale 45 grados porque A es igual a C y la cotangente de 2 teta que es 0 2 teta vale 90 grados o sea teta vale 45 con ese ángulo si me acuerdo de memoria A' ¿no? B' C' ¿no? puedo reemplazar pero si no me acuerdo si me debo acordar mis dos primeras ecuaciones ¿no? esa si me acuerdo reemplazo y ahí está eso la reemplazo en la ecuación original ¿no? ahí voy a reemplazar ¿no? o en su efecto ¿no? elevando al cuadrado esto elevando al cuadrado esto me sale esto ahora esto voy a reemplazar en la ecuación original ya que el producto también es fácil de obtener ¿ya? ¿no? ahora si recién voy a reemplazar estos dos reemplazo recién en la expresión acá reemplazando 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 en esa ecuación tengo esto tengo esto tengo esto tengo esto acá me faltaría un 6 tendría esto ¿ya? a ver en la siguiente diapo ahí reemplazo lo que corresponde simplifico simplifico y efectúo mitad 1 mitad 3 3x' cuadrado más 1 4x' cuadrado efectuando saco mitad mitad y miren lo que queda una ecuación bastante sencilla ¿ya? esto siempre y cuando no me acuerdo de las letras en este caso le correspondía a a' y a c' pero si me acuerdo de esas letras en términos de las mayúsculas sin primas en términos de teta también me iba a salir 2 y me iba a salir menos 1 bueno por ejemplo acá me hace esa observación cuando es 45 grados tomar en cuenta este detalle ¿ya? justo este problemita fue para teta 45 son problemitas que el a y el c sean iguales de frente tomar estas variables y la suma de cuadrados y el producto están dispuestos probablemente el ejercicio que ven en el final tenga esta característica así que te va a ahorrar operación porque recordar a' b' c' d' e' e' no laboriosísimo en cambio cotangente que si es obligatorio que recuerdes te facilita por lo menos la rotación así sería un problemita tipo examen final calcule la excentricidad de la siguiente cónica si me hace recordar el coordinador nuestro maestro de la universidad que mañana tenemos clases muchachos mañana hay coordenadas polares una clase muy especial que también involucra las cónicas que no se olviden mañana a las 5 y 50 o 6 y 10 tenemos nuestra penúltima reunión sigamos cómo se halla la excentricidad en esta cónica qué cosa es la excentricidad profe yo me acuerdo que es el c sobre a ya lo memoricé pero c sobre a de quién bueno de las ecuaciones cuyo eje focal sea paralelo al eje x o al eje y y estos dos y este paralelo tiene que tener el b distinto de cero ah fantástico entonces tenemos que hacer la rotación adecuada que es la cotangente dos teta donde desaparece así es así es así es así es eso es lo que hay que hacer de frente cotangente dos teta y ya no va a aparecer el término mixto ya reconocemos a tres b raíz de tres y c igual a cuatro cotangente dos teta tres menos cuatro sobre raíz de tres negativo está bien negativo segundo cuadrante no así es 120 grados para dos teta teta vale 60 entonces con ese ángulo de rotación las ecuaciones de transformación por rotación serían estas reemplazo y para el y sería esta otra ya y quedaría pues tanto el x como el y este sería el x y este sería el y ¿no? estos dos tendríamos que reemplazar acá si no se acuerdan a prima c prima ¿no? que bueno acá pues como práctica vamos a reemplazar en la ecuación original que es esta ¿no? al reemplazar nos abstenemos del término mixto como les había enseñado en la reunión pasada es una tareita laboriosa si reemplazamos ahí ya miren ahí nomás cómo está la expresión de extensa entonces ahorrémonos la chamba del término mixto operamos sin considerarnos ¿no? debido a que la rotación lo simplifica entonces ¿qué haría sin el término mixto x por y o x prima y prima ahora esto lo ordeno y lo acomodo y lo pongo bonito primero lo desarrollo agrupo y simplifico ¿no? me va a quedar así eso me queda sigo acomodando a un formato de una cónica con eje focal paralelo al eje x o al eje y ya no está x prima ni y prima eso es bueno ya no está y el igual a 1 me hace recordar a la elipse ¿no? a la elipse este sería el a cuadrado siempre respecto de a de x y este sería el b cuadrado ¿no? bueno en todo caso ¿no? habría que chequear ¿no? una chequeadita que es más grande que esto ¿no? cuatro novenos o cuatro quintos ¿ya? entonces ahí revisamos que la elipse ¿no? ¿ya? cuatro quintos es más grande este sería el a ¿no ves que a es mayor que b? ¿se acuerdan? este sería el a y le corresponde al y eje focal paralelo al eje y ¿no? el a es mayor que el b este sería el b cuadrado ¿muy bien? y ahí está sencillito el a raíz cuadrada de cuatro quintos y el b también se sabe ¿no? y por pit ahora sale el c para luego obtener la excentricidad de esta elipse c sobre a se hacen los números se simplifica y aproximadamente tenemos ese valor ¿ya? ¿se dan cuenta? este es el primer problemita que estamos haciendo que es completito que simplifica a todo todo este último tema en este caso desde que hemos hecho el lugar geométrico simplifica este ejercicio todo estamos hablándolo en el sistema de coordenadas rectangulares porque así como estamos haciendo esto mañana igual tenemos que hacer pero en otro sistema de coordenadas mañana coordenadas polares muchachos y es bacán también coordenadas polares que el objetivo es afianzar los conocimientos preliminares de cónicas que en la UNI va a ser al más alto nivel ya desde ahorita estamos adelantando ¿no? miren este nivel que tenemos bueno viene un temita interesante denominado teorema de las invariantes en la UNI lo van a volver a ver nosotros vamos a empezar con lo más sencillo ya hicimos una previa de F contra F prima y hemos dicho que solamente esas dos ¿no? F con F prima seguramente ese es a nivel de letra por letra ¿no? pero cuando combinamos otras expresiones también se ve algo interesante sea una ecuación de segundo grado general cuando la rotamos se transforma en una que bueno todavía no lo hago carecer del B prima para cualquier ángulo que es la idea ¿no? aparece su expresión entonces este caso lo hemos estudiado al empezar la clase ¿no? antes de que hagamos B prima igual a cero ¿ya? entonces ¿qué ocurre acá? aquí habíamos dicho que F era igual a F prima pero no que A es igual a A prima ni B igual a B prima ni etcétera pero dentro de las relaciones que hemos encontrado o sea estas bueno esta todavía no estaba ¿ya? pero se demuestra muchachos se demuestra otra invariante entre las primas y no primas esa es la idea la expresión de la suma que no es lo mismo de las mismas letras ¿no? así como F con F prima la expresión de la suma de los términos de los coeficientes de los términos cuadráticos es igual ¿no? a la transformada o sea A prima más C prima es igual a más C no varía invariante ¿no? se demuestra vamos a verla otro detalle que no sé que se demuestra otra invariante se demuestra se demuestra se demuestra que ¿no? se parece mucho al discriminante bueno así también lo vamos a reconocer pero se demuestra ¿ya? de que el discriminante de las primas es igual al discriminante de las no primas o sea de la ecuación original también se demuestra que la suma de cuadrados de D prima con E prima es igual a los mismos del sistema original sin las primas y esta que sí ya la conocíamos ¿ya? entonces tenemos cuatro invariantes como letras hay una sola y como expresiones tenemos tres más vamos a la demostración rápida una consideración o dos creo que son a ver primera consideración ah bueno le decía que tiene un nombre más simpático porque se parece mucho al discriminante se le llama delta o i o i de invariante a la expresión B cuadrado menos 4C o B prima cuadrado menos 4A prima C prima ¿ya? sí a eso se le conoce como discriminante delta o invariante i una consideración dos ah bueno las cuatro invariantes están ahí se les llama así invariantes por rotación ¿ya? invariantes por rotación A más C B cuadrado menos 4C B cuadrado más C cuadrado y F ¿ya? o sea no varían luego de una rotación demostración partimos de la ecuación del segundo grado por la rotación ¿ya? y ya sabemos que entre estas se cumplen una serie de ¿no? en términos de teta ¿se acuerdan? ¿ya? eso lo habíamos demostrado ahora vamos a relacionar las cuatro invariantes o tres porque la última pues es elemental primero hagamos el A prima y el C prima sumemos cuando sumamos verticalmente inmediatamente los primeros miembros y los segundos miembros ¿no? por identidad por identidad entonces se demuestra ¿no? la invariante A prima más C prima igual a A más C ¿no? en todo caso en el sistema original y en el sistema rotado ¿ya? también el D prima el D prima es esto y el D prima es eso ¿no? entonces acá si elevo al cuadrado en forma adecuada y este otro también hago la suma vertical a grupo se va el Posi con el Mega a grupo el cuadrado y ahí es uno Pitágoras identidad Pitagórica y tenemos sustentado otra invariante ¿ya? el más fastidioso es el del B cuadrado menos 4AC el de la F prima era evidente vamos con ella primero viene B prima ahora viene A prima vamos a construir y C prima ahí está atención 4AC se va esto a pasar a multiplicar esto pasa acá esto pasa acá y se multiplica 2AC con 2A prima 2A prima 12 prima eso es esto aquí hay una diferencia cuadrada esto es un A y esto es como si fuera un B factorizando menos ahí está la diferencia de cuadrados ¿no? está preparado el 4A prima C prima me falta el B prima cuadrado que aquí viene y conformo ¿no? conformo conformo el B prima cuadrado menos 4A prima C prima y es igual a la siguiente expresión extensa ¿ya? que corresponde a adicionar esta expresión menos esta otra expresión eso es esto que está acá esto vamos a efectuar efectuando seguimos efectuando y evidentemente ahí podemos simplificar ¿no? eso vale 1 ¿no? esto es 1 esto también es 1 y ya esto me quedo acá que es esto mismo bueno y todas las operaciones del caso ¿no? esto se simplifica leyenda bueno y ahí tenemos el sustento ¿ya? el sustento ¿ya? otra invariante más en total tenemos 4 invariantes esta es la más interesante primero hagamos unos ejercicios miren lo que piden invariante invariante ¿no? entonces tú tienes que estar mosca son 4 formulitas el el F' de frentes menos 11 y el A' más C' de frentes ¿no? y eso es todo eso es todo muchachos así puede venir en tu final y sería fantástico porque muchos van a descuidarse digo así porque en estos últimos capítulos hasta los chicos que están con muy buena nota no ya estoy seguro dicen pero acá en estos últimos tres temas que nos restan incluido el día de hoy hay temas prácticos que es de sencilla aplicación y no sería raro que un estudiante habilidoso saque un 20 en trigo por lo menos bien acá chicos lo único que hay que reconocer es eso te da en el ángulo de rotación ya claro no desaparece pues ¿no? hay un B' acá entonces más que eso me interesa el reconocimiento de las variables ahí reconozco A' vale 3 y o A vale 3 y C vale 7 y reconozco que F es menos 11 y suficiente porque me piden justo eso y doy mi respuesta ¿ya? aplicativo claro los otros métodos también son válidos pero serán después de bastante tiempo después de mucho tiempo bien igualito chicos otra vez invariante no se olviden te dan la invariante profe y 30 grados está de más pues pues te dan las condiciones de una rotación cualquiera está la invariante B cuadrado menos 4AC D cuadrado más C cuadrado que justo los tienes acá al pie solamente para identificar las mayúsculas sin prima sencillito chicos ¿ya? ahí identifico A ¿no? B C D D E no necesito F reemplazo ¿no? B vale 2 A vale 5 y C vale menos 3 ya está el numerador que es 64 abajo ya tengo D D vale 1 y E vale menos 2 eso es debajo 64 quintos eso es todo pareciera un problema complicado ¿no? pero estudiando el tema de invariantes es simplemente aplicativo y eso es lo que va a venir o así puede venir ¿ya? en la universidad pues esto no es complicado ¿no? muy amplio a ver allá Marilu me dice ¿de dónde sale 64? muy bien hija a ver esto será 4 menos por menos más 20 por 3 60 acá está Marilu menos por menos es más ¿conforme hija? muy bien muy bien muy bien otra aplicación más ahora lo único que te dice así es así es Marilu solamente es ubicar las letras ¿no? A B C D ¿ya? hay que darse cuenta también que es lo que nos piden por eso es importante memorizar esas cuatro invariantes acá acá por ejemplo en este ejercicio dice que luego una rotación se elimina se elimina el término rectangular de la ecuación bueno le llaman rectangular al término mixto claro imaginan rectangular por un X y por el Y ¿no? o sea imaginando esto es una forma de decir las cosas ¿ya? término rectangular término mixto ¿no? o simplemente término X por Y ¿no? un poco que hay que acostumbrarnos a las variantes de nombres que cada uno puede usar bueno chicos por las claves por las claves las claves me dice que no tiene el término mixto y además te indica el enunciado se elimina dice se elimina el término mixto cotangente dos teta ¿no? vamos con la cotangente ahí está ¿ya? se sale el ángulo y ahí está ahora podemos hacer la ecuación ¿no? pero si me acuerdo fíjense acá todas las claves tienen el A' el C' A' C' A' A' C' A' C' 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 entonces si te quieres evitar efectuar operaciones de memoria ¿cuánto es A' en términos del ángulo? ¿no? ya lo reconoces el ángulo y si no usa la fórmula ¿no? respectiva ¿no? bueno la ecuación se transforma en esta ¿no? según las claves tiene ese formato profe si no hubiera las claves hay A interesante también ¿no? nos vamos a dar cuenta miren tienen el A tienen el B tienen el C no tienen el D no hay el E valen cero si tienen el F también pero acá va a usar el F' que es sencillo que vale menos 4 pero necesito el A' y el C' tengo la suma pero una por lo menos pues tengo que hallar y si me acuerdo ¿no? ah el profe dijo ah ya me acordé seno cuadrado seno por coseno coseno cuadrado y todos son sumas ah primero empezaba con coseno y ah ahí empieza a trabajar la buena memoria muy bien pues mi ciencias a calcular ahí está chicos memoria para A' esto hay que recordar de memoria teta vale 30 ahí está teta vale 30 reemplazo y tengo A' reemplazo efectúo y A está ¿no? como conozco A conozco C pero por invariantes A' más C' es igual a A más C aplico invariantes reemplazo y obtengo C' ¿se dan cuenta? y me evito las operaciones ¿no? si no estaría efectuando operaciones ya tengo ¿no? tanto A' C' y F' por lo tanto la ecuación es de esta manera ¿ya? reemplazo y obviamente le doy la forma le doy la forma de las claves A' lineal 2 pasa a multiplicar el que es 8 7, 3 y 8 la B de bueno ¿ya? entonces de alguna manera es útil ¿no? pero acá era importante que esto por lo menos te acuerdes de memoria porque si no tienes que usar la fórmula pues ¿no? X igual a X' coseno ¿no? menos Y' seno esto también ¿no? igual ¿no? X' seno más Y' coseno también vale este método pero comparado con esto esto es más cortito más rápido muy bien ahora vamos a hacer un análisis a la ecuación del segundo grado en especial en el en la invariante discriminante ¿ya? ¿se acuerdan del B cuadrado menos 4C ¿no? que era igual a B' menos 4C' vamos a estudiar esa invariante antes de hacer ese estudio quiero recordar lo siguiente en la clase y las clases anteriores tanto en circunferencia parábola elipse e hipérbola ¿no? en todas ellas habíamos hecho tres tipos de ecuaciones ¿no? ecuación canónica ecuación ordinaria y ecuación general la ecuación general es la que bueno de alguna manera se presentaba en estas cuatro cónicas las otras también pero el detalle que en estas cuatro como por ejemplo en la elipse ¿no? en la general de la elipse le decía que no voy a poner la B porque después lo íbamos a hacer como ya que lo estamos haciendo ¿ya? por ejemplo acá en la elipse ¿ya? ocurre chicos de que se identifica la elipse siempre y cuando estas dos letritas tengan el mismo signo o sea posi posi o nega nega en concreto este producto positivo ¿ya? es una forma interesante para estos casos donde no hay el término x por y no está pues en el cual se identifique la ecuación general de la elipse es elipse no se olviden ¿ah? igual signo y de signo contrario era la hipérbola si esto podía ser más y esto menos o esto menos y esto más ojo ese detalle y esto lo podemos extender a todas las demás pero los ejemplos más claros son justamente en la elipse y en la hipérbola la parábola también se pone bonita cuando es suficiente que uno de estos dos sean igual a cero uno de los dos sea igual a cero bien no olvidar lo vamos a necesitar esto de los tres tipos de ecuaciones que hemos visto la ecuación de segundo grado relaciona al tipo de ecuación general ¿ya? tanto de la circunferencia como de la parábola como de la elipse o como de la hipérbola a ver dada la ecuación de segundo grado ¿no? es la que estamos estudiando mediante una rotación cualquiera ¿no? se tiene este detalle cuando B' vale cero ahí está se tiene este detalle por el teorema de las invariantes se cumple esto ¿está bien? seguramente como B' vale cero desaparece esto eso implicaría ¿ya desapareció esto? ¿no? de que la expresión del invariante en este tema del discriminante el análisis del discriminante solamente se reduce a estudiar este factor o estos dos factores ¿no? entonces acá hacemos el análisis el signo que adopte el invariante delta o el discriminante I esto que está acá solo depende de este factor del producto de los coeficientes ¿no? de los cuadráticos ¿no? del producto de este producto de este producto acá acá este producto A' y C' ojo a ese detalle te repito B cuadrado menos 4AC va a tener el mismo signo de menos 4A' C' es el mismo signo no tiene no tiene por qué cambiar porque es invariante originalmente son los mismos por invariante sucede que cuando B es igual B' es igual a 0 se va y solamente depende del producto de menos 4AC de acá este entonces ese producto hemos estado hablando al inicio de este tema o de este punto esta ecuación ya no tiene A' porque es 0 tenemos ahí el detalle entonces del primer caso cuando ese producto es mayor que 0 o sea posi-posi o nega-nega recuerden que les decía para la elipse eso va a ocurrir entonces cuando es positivo A' por C' ¿ya? este es el caso de la representación de una elipse claro ¿no? cuando este signo y este signo son los mismos es un elipse ¿ya? y cuando son el signo contrario es un hipérbole muy bien entonces si esto es positivo reemplazo A' C' esto lo multiplico por menos 4 por menos 4 ¿ya? y esto que está acá es P cuadrado menos 4 A' C' que es esto mismo entonces se dice de que cuando se tenga una ecuación de segundo grado si nosotros hacemos discriminante menor que cero se trata de una elipse pero el caso particular podría darse que sea la elipse o la degeneración de esa elipse ¿ya? o sea acá hay dos cosas importantes si bien es cierto este método nos va a servir para poder identificar la cónica no está al 100% porque la regla me dice de que es posible que se degenere ¿ya? claro ¿ya? hay que recordar de que en cierto momento la elipse o la cónica elipse tranquilamente recordando a aquí por ejemplo este es la elipse cuando sigo avanzando acá está la elipse y la elipse puede ser un punto así como la circunferencia se degenera entonces planteamos de ahora en adelante si el discriminante de una ecuación de segundo grado es menor que cero la ecuación se denomina elipse ¿ya? del tipo bueno elipse o género elipse que significa que puede representar un elipse un punto o simplemente no poseer la ecuación en todo caso la gráfica de la ecuación respectiva es posible claro ¿no? podría presentarse así o sea son tres casos ¿ah? propiamente elipse un punto que es la degeneración o la no existencia como originalmente lo habíamos visto la ecuación de segundo grado de esas tres posibilidades este es un ejemplo de esto ¿otro podría ser así? eso sería el punto el otro sería un elipse propiamente ¿no? que es la ecuación que ya la conocemos ¿no? ¿ya? en todo caso sería cuando sea por ejemplo el uno acá o cualquier otro número c6 por ejemplo ¿no? pero bueno eso lo vamos a aclarar en los ejercicios de pronto ahorita me interesa que el estudiante aprenda de que b cuadrado menos 4ac menor que 0 identifica a una elipse ¿ya? acá tengo un par de ejemplitos ponemos esta ecuacióncita si yo al toque hago el a el b el c discriminante o indicador me sale negativo ajá entonces se cumple esta expresión pero todavía no puedo asegurar que es una elipse ¿ya? te da una primera idea de que es una elipse ojo b cuadrado menos 4ac menor que 0 una elipse ¿ya? y hay que recordar que algo con la excentricidad menor que 1 o una elipse ahí era el 1 con la excentricidad e igual a 1 e mayor que 1 pero eso es con la excentricidad este de acá es con el discriminante y ya no es 1 sino es ahora con el 0 esta es otra reglita ¿ya? acá si te asegura con toda seguridad la cónica acá no te asegura porque hay la elipse el punto o la no existencia de poseer una figura un gráfico claro estas son las situaciones más sencillas las que ya hemos visto con eje vocal paralelo al eje X igual al eje Y ahí se maneja la excentricidad los más complicados son estos posiciones de segundo grado en forma general y solamente para identificar la cónica la pregunta es solamente identificar la cónica ni siquiera hay que ver más cosas solo saber de qué cónica se trata entonces en toda ecuación de segundo grado al toque tú voy a hacer esto para que tengas idea de lo que se trata muy bien este primer caso B cuadrado menos 4C menor que 0 segundo caso hemos estudiado cuando este factor tendría el mismo signo posi posi o nega nega que era positivo mayor que 0 cuando es igual a 0 o menor que 0 nos faltaría veamos cuando es igual a 0 cuando es igual a 0 la ecuación podría representar una parábola entonces eliminamos esto ¿no? 0 ¿no? ¿qué significa que A prima sea 0? que B cuadrado menos 4AC sea 0 o sea una posibilidad de que A prima o C prima sean 0 uno de ellos o este o este otro y tiene sentido ¿no? ¿se acuerdan? A prima así más C prima así y ¿no? bueno lo que venga ¿no? que A prima sea 0 desaparece esto y esto es una parábola perdón una sí una parábola eje focal paralelo al eje X o de que esto sea 0 uno de los dos ¿no? sea 0 eje focal paralelo al eje Y esa es la condición de una parábola ¿no? tiene la forma de una parábola bien este es el caso entonces cuando B cuadrado menos 4AC es de una parábola ¿ya? pero igualito que la anterior no me da el 100% de seguridad porque se puede generar ¿ya? hay que recordar ¿no? a nuestro amigo Apolonio ¿qué pasaba con las parábolas? ¿no? paralelo a esta paralelo a esta generatriz por ejemplo corto esa es una parábola ¿ya? hasta el centro cualquier parte un corte y acá se genera una curva parábola paralelo ¿no? a esta generatriz pero esta parábola conforme avances llegues por acá tranquilamente se transforma ¿no? en este en esta recta que pueden ser rectas coincidentes o rectas paralelas o sea hay una deformación o sea no solamente es una parábola sino paralelas o coincidentes o no existencia de la gráfica ¿ya? ¿no? y en realidad pues se pone interesante ¿no? porque te da una alternativa de ver cómo se comporta la curva no te asegura muy bien ejemplo esta por ejemplo le aplico y yo no podría decir que esto es una parábola yo lo que puedo decir sí existe la grandísima posibilidad por supuesto de que sea una parábola y mejor se habla de esto puede ser una parábola dos rectas paralelas o coincidentes o simplemente la no existencia de la representación o sea no existe la curva y así va a ser con el otro caso que falta ¿no? el primero era posi posi nega nega el segundo que hemos visto cuando eran iguales y ahora el signo contrario posi nega o nega posi ¿ya? es el caso en el cual se cumple que B cuadrado ¿no? el discriminante sea positivo cuando el discriminante es positivo existe la grandísima posibilidad de que sea una hipérbola pero también es posible que sea su situación degenerada denunciamos esto ¿ya? y nuevamente esto de acá por ejemplo ¿no? para que se den cuenta ¿no? este es el eje del cono y voy a trazar un plano paralelo a ver un plano paralelo ¿ya? y al trazar me sale plano paralelo me sale pero si me acerco al eje si me acerco al eje paralelo prácticamente me va a salir ¿no? un par de rectas ¿no? bueno queda grabado ¿no? un poquito incómodo esta cónica pero eso es lo que ocurre ¿ya? entonces son tres casos P cuadrado menos 4AC en forma rápida positivo negativo igual a cero aquí parábola ¿no? aquí hipérbola aquí elipse ¿ya? ese es el detalle pero esto no te asegura que sean las cónicas respectivas ¿cómo se hace para que te asegure? vamos a estudiar eso también primero un ejemplito de esta parte ya tengo este ejemplo hago su discriminante por su B cuadrado menos 4AC lo que podemos decir que se trata ¿no? posiblemente una hipérbola pero no la puedo precisar todavía veamos esa precisión para eso estudiemos la degeneración de estas cónicas dale la ecuación de segundo grado una situación de cónica degenerada se presenta cuando la ecuación es posible factorizarla claro si yo digo esto por ejemplo es posible factorizar ¿sí? claro ¿sí? se puede factorizar pero si yo lo aplico B cuadrado menos 4AC ¿me da algo o no? claro A vale 1 C vale 1 ¿no? y B vale 1 0 o sea esto es una parábola ¿es parábola? posiblemente parábola pero si esto se puede factorizar ¿no? me sale me sale me sale la recta identidad ¿no? pero bueno vamos a verlo con más detalle pues esa ecuación de segundo grado su comportamiento pues es muy especial ¿no? hay muchas posibilidades que sea la cónica o cualquier curva ¿no? o cualquier gráfica o que también no exista sea absurda veamos entonces para que posiblemente haya una degeneración ya hemos visto que podría degenerarse y por ser cuadrática le quepa puede ser en dos factores y cada factor es una lineal cada uno por ende pues podrían ser rectas ¿no? como es lo que insinúa ¿no? la posibilidad de que sean así de confirmarse que es factorizable entonces en X se nota la cuadrática pongamos que sea factorizable ¿ya? en X se nota la cuadrática forma una ecuación de segundo grado respecto de X entonces sabemos que su discriminante para que sea factorizable ¿no? su discriminante ¿no? para que sea raíz cuadrada todo eso ese formato es más adecuado ¿ya? una forma lineal una forma lineal ¿no? y con cuadrática y con cuadrática por la raíz que presenta el discriminante clásico de álgebra la posibilidad más absurda sería que sea negativo y ahí si todo coincidimos no habría gráfica lo cual se conoce con el nombre del vacío no hay representación no hay gráfica es absurdo eso se llama el vacío pues acá justamente habla ¿no? de la degeneración como rectas o como vacío ahí por ejemplo un pequeño ejemplito pequeño ejemplito para poder notar ¿a qué curva representa esa ecuación? inmediatamente calculo el discriminante hago la tarea y me sale mayor que cero el discriminante de frente a hipérbola veo la clave tengo que tener cuidado ¿no? porque hay también rectas ¿ya? por esa razón me tengo que asegurar si es factorizable ordenamos bonito en x cuadrado ¿no? le damos la forma hacemos su discriminante ya de esa nueva ecuación y mira lo que nos queda ese b cuadrado menos 4 a 6 ¿no? ahí efectúo y me sale esa expresión que responde a un binomio cuadrado ¿no? ¿eso qué significa? que es factorizable si es factorizable retorno a mi ecuación original la reviso muy bien me acuerdo de mi álgebra a ver por álgebra ese aspa doble aspa doble ¿no? especial ajá ahí sale el 4xy y también por el otro lado podría hacer este detalle y ahí está y el otro también y ahí está cumple justo ¿ya? es factorizable ¿ya? de tal manera entonces de que los dos factores serían de la siguiente manera ¿muy bien? entonces aquí tenemos los dos factores y cada factor es una recta o sea estas son dos rectas ahí está ahí está ¿ya? listo esas dos rectas son las dos rectas secantes ¿ya? con lo cual obtenemos la clave E ¿ya? no son paralelas son simplemente dos rectas secantes muy bien podemos dibujar estas rectas ahí está una la otra sería esa ¿no? en eso se forma la hipérbola porque inicialmente parecería que era una hipérbola tiene todas las formas de ser una hipérbola ¿ya? ahora si tú aplicas el método de la cotangente de dos theta también te va a salir esto pero eso van a ser una serie de fórmulas porque es para una rotación cualquiera y sería bien ¿no? ahora tú haces cotangente de dos theta para que la rotación sea específica con el término x por y distinto igual a cero en todo caso igualito va a ser bastante extenso ahí está muy bien veamos otro ejercicio ahí tenemos otro ejercicio la ecuación x cuadrado más 3x por y más 4y cuadrado menos 5x menos 18y más 22 igual a cero otra vez la misma historia veamos a ver si hacemos el método del discriminante b vale 3 ¿no? a vale 1 y c vale 4 aplicamos eso negativo elipse hay elipse si hay elipse pero me acuerdo la deformación o la degeneración de la elipse es un punto hay un punto si hay un punto es factorizable vamos a ver si podemos factorizar ordenamos adecuadamente la ecuación hacemos una cuadrática hacemos el discriminante en esa cuadrática y revisamos ¿no? y si es un binomio cuadrado así es ahí está ahí está tiene la forma entonces ahí está tiene la forma entonces todavía no cantemos victoria por decir que sea una elipse interesante 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 porque si es negativo ¿no? es la condición el negativo que está al otro lado y el cuadrático solo hay la posibilidad de que hice a 3 no hay otra posibilidad ¿ya? ¿muy bien? hacemos ese cambio para y igual a 3 ¿no? bueno al despejar tenemos el valor de x respectivo ¿no? única posibilidad para y 3 no hay otra posibilidad entonces sale x para ese valor de y sale x por lo tanto la curva esta se deforma en un punto para x igual a menos 2 y para y igual a 3 o sea aparentemente era una elipse pero finalmente resultó un punto ¿ya? muy bien hacemos el dibujito del puntito menos 2 3 o sea esa ecuación del segundo grado responde solamente a un punto ¿ya? que aparentemente era una elipse pero resulta que es un punto otra más acá por ejemplo nuevamente discriminante interesante ¿no? aparentemente es una parábola hacemos la cuadrática vamos a ver hacemos el discriminante efectuamos seguimos efectuando y miren se simplifica ¿no? me sale el discriminante negativo si el discriminante es negativo estamos en el vacío ¿no? o en todo caso estamos en una expresión que no tiene representación en xy en r cuadrado muy bien listo muchachos ahora vamos a hacer un repaso de todo ¿ya? han sido tres temas ecuación de segundo grado propiamente dicho ¿no? claro este caso particular de que carencia del término ¿no? carencia del término x por y o del término mixto también el estudio de la rotación especial letras mayúsculas versus las letras primas y finalmente finalmente las invariantes problemas resueltos veamos el primero después de eliminar el término mixto ¿cómo queda la siguiente ecuación? ah interesante ¿no? es un clásico puede ser con la cotangente a ver con la cotangente reconozco a reconozco b reconozco c es más a igual a c teta 45 ese manejo lo conozco eso es para x para y y ahí tengo la suma de cuadrados y el producto eso reemplazo en la ecuación original efectuando entonces mírenlo como queda ¿no? así va a quedar así va a quedar desapareció el término x por y ¿ya? puede ser también por invariante ¿no? te problemita ¿ya? primero hagamos por esto ahí está y esto ya está en la clave ¿ya? ya está en la clave repasando los primeros ejercicios ¿ya? aplicando la cotangente de dos teta ¿no? en este caso porque A es C igual a C de frente dos teta noventa teta cuarenta y cinco otro ejercicio este es más bonito porque ya te dice que es una cónica que puede ser una elipse o una hipérbola que porque ¿quién tiene dos directrices? lo que es estudiado o es elipse o es hipérbola muy bien aquí jóvenes inmediatamente necesito dos D ¿ya? hay que acordarnos de que las cuatro let o bueno las cinco ¿no? pero de esta me interesa la letrita D y específicamente dos D porque eso es lo que hay que marcar en la clave eso es lo que pide el problema dos D pero para hallar dos D o D debo recordar que D es A sobre E ¿no? o A cuadrado sobre C entonces tengo que dar el A tengo que dar C pero C ¿no? por Pitágoras lo obtengo teniendo A y B pero A y B lo obtengo de la ecuación o sea tengo que dar la ecuación concretamente para la característica de una cónica como la recta que es una característica especial necesito el A necesito el B y obtengo todo lo que yo quiera ¿no? y hallar el A y el B implica la ecuación como acá aparece el término X por Y también A vale 1 y C vale 1 yo puedo aprovechar todas las propiedades al respecto ahí reemplazo de que la rotación es 45 grados de frente como A es igual a C la rotación es 45 grados listo y hace las X cuadrado más Y cuadrado y el producto si no practico poniendo ahí ¿no? los valores respectivos ¿no? teta 45 y así son mis formulitas de ahí obtengo la suma de cuadrados y el producto suma de cuadrados y este es el producto eso reemplazo en la ecuación original ahí reemplazo o en todo caso ya me quedó igualita ¿no? esto más esto menos esto ¿no? esto menos esto y todo esto está acá ¿ya? a ver cambio de signo cambio de signo así y acá a la hora de sumar esto esto aquí está esto vale uno ¿no? queda esto menos un medio más uno un medio acá te queda ¿no? tres así o sea esto interesante ¿no? muy bien pues estos muchachos ya tienen la ecuación ya tienen el A ya tienen el B le dan la forma este es A cuadrado este es B cuadrado no sin antes recordar quién es mayor ¿no? A dos es mayor este es A cuadrado de estos dos ¿cuál es el más grande? dos este es A cuadrado el otro es B cuadrado y si tienes A tienes B tienes todo ahí está obtienes C ¿y cuánto vale D? o dos D eso es dos D esto es dos D esto muchachos es lo que pide problema la distancia reemplazo y esa es la distancia entre las dos directrices acá sería dos y en B es C dos sobre raíz de tres ahí está dos raíz de tres coinciden prueba completo tiene absolutamente todo sigamos sigamos ahí tenemos otra belleza de problema ya te dicen que es una elipse un elipse el eje mayor es el dos A ¿no? así calcule la pendiente positiva de la recta que pasa por los extremos de sus ejes mayor y menor pendiente positiva si el eje X y Y es así esa es la que queremos pero necesito el A y necesito el B ese sería el planteamiento claro podría ser también este ¿no? pero este tiene según este sistema la pendiente negativa este tiene la pendiente positiva como hay la condición este es el planteamiento y nuevamente para hallar el A y B no debe haber el X por Y hay que hacerlo carecer vamos a hacerlo carecer para eso ¿no? la cotangente dos teta es la inmediata hacemos carecer A igual a C encima teta cuarenta y cinco a cada momento reemplazamos en las ecuaciones se repite a cada rato estos muchachos esto es prácticamente como si fuera lo que va a venir ¿no? eleva el cuadrado y luego el producto es solamente para reemplazar acá ¿ya? para reemplazar acá reemplazando ahí estamos reemplazando simplificando operando ahí está la elipse del cual están hablando voy a poner la ecuación canónica canónica igual a uno ¿cuál es el A? ¿cuál es el B? ¿no? seis séptimos es más grande que dos tercios sí seis séptimos es más grande este es el A A cuadrado este es el B cuadrado ¿no? muy bien ahí está el A ahí está el B hasta podemos dibujar ¿no? cuarenta y cinco grados ahí está la rotación de cuarenta y cinco grados y la elipse ahí la tenemos ahora unimos un extremo del eje mayor con el eje menor ese es el eje menor del eje mayor y la pendiente positiva es esta aunque también hay otra de pendiente positiva ¿no? hay dos retrocedo un ratito calcule la pendiente positiva de la recta ahí está vamos a chequear si esta es la recomendable o la que está en clave ahí está el A y el B bueno por ese lado también tengo el ángulo bueno ese es el margen me piden calcular la pendiente tangente tangente de teta ahí está compuesto con el ángulo beta no no se olviden que teta es cuarenta y cinco más beta y aplico la formulita ¿no? se conoce para beta por la figura por el A y el B se conoce para el beta y tranquilamente hago la formulita ¿está bien? ¿está bien? ejecutando operaciones la pendiente piden la pendiente no piden la ecuación de la recta que también se puede determinar ¿ya? muy bien otro ejercicio que ya te dice de frente eliminar el término mixto o sea de frente te dice aplica cotangente de dos teta ¿ya? es para practicar el A vale tres el B menos dos raíz de tres y el C vale uno bueno ahí va la cotangente de dos teta para reconocer el valor de teta las ecuaciones las ecuaciones ahora serán el X ¿no? en término de X' ¿no? ya las conocemos son cuatro fórmulas tomamos las dos primeras pero otra manera es con las letras después de una rotación donde va a carecer el término mixto la ecuación se puede presentar de esa manera el término independiente que es f igual a f' prácticamente no ha sido tomado en cuenta ¿ya? porque por invariante son iguales y en la original el f vale cero por lo tanto el f' también es cero entonces la ecuación se puede transformar en esa que observas ahí ¿bien? recordemos esa formulita ¿no? esa una por lo menos hay que recordarla conocemos el ángulo de rotación conocemos el A conocemos el B y el C y me sale A' con esta obtengo C' porque por invariantes ¿no? bueno primero hallemos A' efectuando operaciones cero interesante entonces significa que por invariante ¿no? cero más C' es igual a tres más uno ahí está de ahí sale C' ya tengo A' tengo B' que es cero y tengo C' que es cuatro también podemos recordar eso queremos hallar todo ¿no? de pronto tenemos esos valores a la hora de reemplazar ¿ya? se conoce B y E y podemos hallar D' 4 y E' 0 F' ya sabíamos que era 0 finalmente finalmente la ecuación se transforma en esta ecuación ¿no? en esa ecuación una ecuación más sencilla ahí está ahí está y' cuadrado igual a menos X' la clave D de dado otro ejercicio estos problemas son clásicos es más probable que venga aún así porque es un problema completo el lado recto ¿qué es el lado recto? 2B cuadrado sobre A bueno dependiendo ¿no? si es una parábola es 4P y ahí viene varias formas de hacer este ejercicio pero como pide el lado recto necesito el A y necesito el B ¿no? y seguramente lo necesito en un sistema donde el eje focal sea paralelo al eje X o paralelo al eje Y ¿ya? el que tenemos ahí como ecuación como aparece el término mixto no me da no me da el eje focal paralelo al eje X o al eje Y por esa razón debo hacerlo carecer y la cotangente 2T se tiene que aplicar bueno ahí listo para la cotangente 2T con eso se cancela el término mixto o sea el producto X por Y ahí está la cotangente 2T nos vamos a un triangulito y podemos obtener la tangente de T ya está la tangente de T preparada el seno de T y todo lo demás listo ¿ya? muy bien la ecuación se transformará entonces ¿ya? de esta manera claro ahí se puso el 3 porque en fin el F es igual a F' ¿no? pero ya sabemos que va a haber un A' ¿no? y va a haber un C' el A' ya la sabemos como tenemos el ángulo reemplazo también tenemos el C' porque por invariantes es igual a A más C o sea 5 le sumo menos 7 menos 2 eso se cumple de ahí sale C' ¿no? eso es C' ya tengo A ya tengo C prácticamente tengo todo no necesito D ni E porque son 0 y 0 respectivamente muy bien reemplazamos y le damos la forma de la hipérbola esa es una hipérbola ¿ya? como el X ¿no? ahí observamos eje focal ¿ya? tenemos el A' en este caso el eje transverso a la altura de X el eje conjugado ¿no? para el Y ¿no? A cuadrado 6 sobre 11 el eje transverso ahí está bueno el semieje transverso ¿no? y el semieje conjugado es este el lado recto 2B cuadrado sobre A eso es es el lado recto ahí está efectuando efectuando tenemos esa expresión raíz cuadrada de todo eso por 2 quinceavos 1,08 muy bien muy bien otra más otro lado recto o sea muy parecido ¿no? a ver otro lado recto prácticamente solo consiste hallar en el A y el C ahí tenemos esos valores respectivos hacemos la rotación y tenemos el ángulo respectivo puede ser por invariantes hallamos el A tenemos el ángulo tenemos las letras A ¿no? y C reemplazamos aplico la fórmula invariante A' más C' igual a A más C obtengo C' y finalmente reemplazo en esa ecuación en esa última ecuación ya el eje focal es paralelo ¿no? al eje X o al eje Y le doy la forma es otra hipérbola ya tengo el A y tengo el B pero en este caso ¿no? seguimos con el eje transverso ¿no? y sería 2A igual a a 2 ¿no? o 1 en todo caso para A el longitud del lado recto es 2B cuadrado sobre A ahí está listo afectando operaciones E sería el lado recto a ver una más ahora vamos a pasar a este tipo de problemas que también son sencillos ahí le dejo un minutito y ¿no? y ¿no? de 1 Gracias. 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 Ya saben de que esto es un problema sencillo, de las invariantes, es fácil de darse cuenta, ya no dan el ángulo de rotación, no era necesario, ¿se acuerdan?, solo hay que identificar el D y el E, en el sistema original, el D vale 2 y el E vale menos 3, elevas al cuadrado cada uno de ellos y los ubicas, porque es parte del invariante, abajo está igualito, porque justo te piden eso, simplemente hay que reemplazar, ¿ya?, reconociendo entonces A, C, D y E, principalmente. Ni siquiera el B, bueno, tampoco el F, ¿no?, aplico el teorema de las invariantes y reemplazo directamente, se conoce A, se conoce C, se conoce D, se conoce E, ya está. Ahí veamos otro más. Gracias. Gracias. Bien, a ver este ejercicio donde necesitamos el ángulo de rotación y necesitamos el D' y el E'. A ver, los términos independientes son iguales, ya lo sabemos, vamos a aplicar nuestras formulitas respectivas, ¿ya? Esa hay que recordar, ¿no?, y esa la podemos hallar en función de teta, ¿ya?, eso se puede relacionar. Ahí está. Ahí podemos hacer la resta, ¿no?, adecuadamente la resta, que es lo que piden, y en forma interesante, esa resta, esa resta queda muy bonita, queda adecuada. O sea, a mí solamente me interesa, para el problema, el valor de la letra D. Eso es todo, jóvenes. Veamos otro más. Gracias. 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 Listo, muchachos. Sigamos. En medio de las dificultades, continuamos. El siguiente ejercicio es parecido al anterior. Esta condición de 13D' igual a 16C', prácticamente es lo que define el ejercicio. Tenemos que recordarnos Qué cosa es Justamente el D' y el E' En términos De los Originales Sin prima Así que aplicamos directamente eso Aplicamos directamente Esas formulitas D' es eso Reemplazamos En términos de teta E' es este otro Ahora aplicamos la condición 13 D' igual a 16 D' Ahí reemplazo Y se tiene que formar el ángulo Ya, se va a formar el ángulo Ahí hay que efectuar operaciones Ahí está Efectuamos Pasamos A senos y al otro lado a cosenos Veinticincoava Y obtenemos La cotangente de teta ¿Ya? El ángulo sería un arco cuya cotangente es teta Ahí está Muy bien ¿Qué más tenemos? Otra Otro problemita simpático Que en el fondo Es un clásico problema Por las claves Me doy cuenta De que carece Del término Mixto Así que de frente ¿No? Cotangente de dos teta ¿Ya? Como también ya hemos practicado Podría ser Invariantes La rotación Para ver ¿No? Cuánto es Ya tenemos esto Efectuamos Reconocido ese triángulo aproximado Vamos ahora a colocar acá En términos de A prima C prima D prima E prima Y F ¿Ya? Los coeficientes Con el ángulo teta serán De esta manera Ahí reemplazo Ahí está ¿No? Ahí está Efectuando operaciones Obtengo A prima Por invariantes Obtengo C prima Y tengo C prima ¿No? Es un clásico ejercicio También De prima Reconozco Como tengo ya El original Tengo el ángulo Obtengo todo Igual con E prima Hago lo mismo Finalmente Finalmente Tenemos Tenemos el mismo valor Para F prima Y la ecuación Será de la siguiente forma Con los nuevos coeficientes Sería de esta manera Reemplazo los números Ahora Completo cuadradito Y listo Voy acomodando Los números Ajá Finalmente Ya tiene el formato Para ver ¿No? Una traslación Al nuevo origen Claro Acá sería Cero coma Menos cinco Dieciseisavos El nuevo origen O sea Tendríamos un Y segunda Y un X segunda Así de esta manera Finalmente Queda de esta forma ¿No? Que es la Ecuación Que queremos ¿No? ¿Ya? ¿Cómo pasar Del original A las claves Que son Segunda Y es justamente Lo que obtenemos Por este lado ¿No? Hemos pasado Directamente A la segunda Reconociendo De Y prima Más cinco Dirisado Como Y segunda Y X prima Como X segunda Ahí está Muy bien Finalmente Determine El lugar geométrico Que represente La siguiente Ecuación Bueno Como pide ahí Inmediatamente Discriminante ¿No? Discriminante Aparentemente Es una parábola ¿No? Pero podría ser Dos rectas Secantes Dos rectas Paralelas Para eso veo Si es cuadrática O en todo caso Tiene un binomio Cuadrático Genero Efectúo Y el discriminante Me sale Cuatro Ajá Entonces tiene raíces ¿No? Y son de esta manera ¿Será entonces Este formato? Las raíces Hay dos raíces Dos rectas Dos rectas Dos rectas Que por sus pendientes Son dos rectas Paralelas Voy a presentar Hasta el número 50 Esta es otra manera De resolver el problema anterior Factorizando Miren Al factorizar Me queda de esta manera Dos posibilidades Más menos Y ahí están Las dos rectas paralelas Ya Ahí representándolo Así de esta manera Muy bien Tenemos una más Eso ya para que lo tengan Ya parte Vamos a apagar El volumen Muchachos Pero voy a continuar En silencio Poniendo todos los problemitas Muchas gracias Gracias. 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 Gracias.